bienvenidos una vez más a este tu canal eco hábitat donde viajamos por el mundo en esta ocasión te voy a invitar a viajar conmigo a la ruta de la lavanda en el sur de francia uno de los mayores atractivos de la provenza son definitivamente estos campos de lavanda conocidos en el mundo entero con estos paisajes únicos que tiñen de lila y violeta los valles de la región te presentaré esta ruta de la lavanda que puede recorrerse en coche bicicleta o motocicleta según el tiempo que dispongas y las ganas que tengas de hacer ejercicio a lo largo de estos recorridos podrás descubrir magníficos pueblos provenzales que desde lo alto de las colinas dominan las vistas de campos de lavanda o en el centro de un valle de viñas y olivos estos pueblos encantadores con casas y calles de piedra con pequeñas iglesias con plazas y terrazas y restaurantes donde podrás degustar una deliciosa gastronomía provenzal yo soy rodrigo y esto es ecohabitat tu guía de viaje y aventura de ecoturismo por el mundo te invito a que veas otros vídeos que ya hemos subido otros viajes otras rutas en este mismo canal te suscribas y le des clic a la campanita para que te mantengas informado cada vez que subamos un video y bueno en esta región de la lavanda se encuentran 150 destilerías que extraen el aceite esencial se encuentran 1300 explotaciones agrícolas por así decirlo se encuentran más o menos se colecta 1400 toneladas de aceite esencial de lavandín y 100 toneladas de aceite esencial de lavanda es una región altamente productiva al sur de francia y les invito a conocerlo es importante mencionar que esta ruta se debe visitar sobre todo en los meses de junio julio y agosto para ser más exactos entre el 20 de junio y el 10 de agosto es la época ideal para venir a ver estos campos en el momento en que está floreando la lavanda hola amigos estamos en otro viaje aquí de ecohabitat en esta ocasión promoviendo el ecoturismo en la zona de la provence en el sur de francia y nos encontramos en medio de los bosques o de estas plantaciones más bien de lavanda como podemos ver el paisaje paneo para allá las montañas y todo el ecosistema propio de esta parte de francia que permite que este este suelo y este clima es el lugar original de la lavanda y simplemente el olor es espectacular estar aquí en medio del campo de estas plantaciones y estar oliendo a las lavandas es una experiencia impresionante que les recomiendo que hagan al menos una vez en su vida son siete rutas claramente definidas la secretaria de turismo de francia y aquí abajo de este vídeo te dejaré dos guías para que decidas cuál de las rutas prefieres llevar a cabo bueno la lavanda en esta región se cultiva dos especies una se llama lavandín y otra lavanda es conocida desde tiempos muy antiguos por sus propiedades curativas y de bienestar se usa principalmente para la extracción de su aceite esencial que se incorpora en la perfumería en la cosmética y también como aromaterapia en esta ruta además puedes visitar museos de lavanda destinerías de productores que vamos a visitar nosotros al final de esta ruta nosotros decidimos empezar la ruta desde valence y de ahí ir bajando hacia crest y esta ruta está muy claramente trazada y empiezas a lo largo de la carretera para empezar a descubrir aquí los campos de lavanda primero aparecen de manera muy espontánea muy distribuida por los campos pero luego empieza a uno recorrer la ruta a cruzar ciertos pueblitos y llegar a lugares verdaderamente impresionantes y bueno amigos aquí nosotros ya llegamos a una de las destilerías y donde son los productores originales para conocer varios productos procedentes de la lavanda como son mermeladas jabones, miel, dulces y artículos para aromaterapia y aceites esenciales realmente es una gran cantidad de productos que ellos fabrican para la cosmética para los spas para crear tu propia aromaterapia o simplemente las plantas directas champús etcétera perfumes y bueno también podrán asistir a las célebres fiestas de la lavanda y vivir la experiencia única conocer estos bellos paisajes con todos los secretos de la lavanda en un territorio con un patrimonio natural y cultural excepcional vean nada más este contraste de colores de la naturaleza entre el verde de los campos en el verano el bosque, las montañas, la arquitectura blanca de cantera rosada por todo el sur de Francia y estos campos de lavanda de un color púrpura muy interesante y bueno a las puertas del parque natural regional del Bercós podrán comenzar una ruta que sigue el río Drone con múltiples pueblos citados a lo alto de las colinas y los campos de lavanda situados en la altura o a menudo lejos de los pueblos a través de las carreteras principales ahí podrán conocer diferentes productores que cultivan variedades raras de lavanda y que les ofrecerán diferentes productos entre los que destacan incluso sesiones de aromaterapia o masajes si es que si lo deseas finalmente todas estas rutas te pueden ir llevando por diferentes campos de lavanda y encontrarás viñedos y olivares además típicos de la Provenza del sur de Francia finalmente aquí también en esta ruta podrás degustar mucho de los productos provenzales como es el aceite de oliva lenión o el nougat de Montelimar pero sobre todo los célebres vinos de Chatechinenuf de Sparpea y podrás visitar el célebre palacio de Repicran en fin son una gran cantidad de pueblos muchos que te recomiendo que hagas tu propia ruta y decidas cuáles son los lugares que prefieres visitar algunos que los que yo te sugiero son el de Pot Laval, el de Saint Ferrol, Trent Pas, Nyon, Vinsoivre entre otros son una gran cantidad de pueblos todos muy simpáticos con su propio sabor te recomiendo también el Jardín de las Rosas un espacio natural donde hay lavandas, rosas y plantas de la región incluso hay unas 200 especies de plantas medicinales en este gran terreno finalmente también hay muchos parques naturales para hacer todo tipo de ecoturismo por ejemplo el Louveron National Park, el Verdun National Regional Park el Mercantour National Park o el National Park de Geologie Reserve de la provincia otro de los parques muy famosos en esta zona es el declarado por la UNESCO el Geoparque de Louveron y finalmente en todos estos espacios naturales vas a poder practicar bicicleta de montaña hiking andar a rappel andar en deportes en los ríos con canoas montar a caballo o simplemente correr y escalar estas montañas y estas zonas de la región en nuestro caso rentamos un automóvil y eso nos permitió ir parándonos en los diferentes campos o en los lugares que nos llamaban la atención y tomar estas tomas espectaculares con los colores de estos campos del sur de Francia y por qué no darnos un tiempo para simplemente sentarnos aquí a la mitad del campo de lavanda y meditar en medio de este aroma en medio de esta naturaleza única hacía mucho calor como podrán ver el sol está a todo lo que da pero vale la pena y pasamos pues una ruta verdaderamente espectacular como pocas que he recorrido en el mundo y bueno estimados travelers lo interesante de esta ruta es que además vas entre montañas entre bosques entre pueblos entre campos de cultivo áreas de lavanda y el paisaje es verdaderamente muy muy bonito hay muchos parques naturales como ya les mencioné y bueno aquí vamos llegando a un pequeño pueblito muy pequeño de hecho se llama San Benua de Dios un dios y bueno aquí vemos algunos turistas en bicicleta etcétera como les digo la ruta tú la puedes recorrer como tú quieras incluso muchas casas van y la gente pues se estaciona y aquí aprovechan los pueblos para comprar para bajar a comer para entrar a los restaurantes comprar agua etcétera y bueno pues el verano hace un calor bastante fuerte aquí vemos que el sol está a todo lo que da entonces venimos aquí a refrescarnos un poquito este restaurante a comer y después seguimos recorriendo este pequeño pueblito San Benua y pues vean los paisajes que hay alrededor una tranquilidad una quietud un aire fresco este pues muy recomendable y pues estos pueblitos típicos del sur de Francia tienen este toque de arquitectura medieval con pintura azul con la cantera natural de la región y bueno pues aquí vemos esta pequeña iglesia en este casi pueblo y bueno algo que también recomiendo de esta ruta es que precisamente exploren las casas disponibles en el área por ejemplo aquí en Airbnb ahorita les voy a dar algunas opciones porque las casas de esta región son impresionantes muchas de ellas pues muy antiguas y reconstruidas o remodeladas y muchas de ellas disponibles en Airbnb a precios bastante accesibles por lo tanto les recomiendo mucho que se metan a explorar las opciones que hay para rentar y en la ruta puedan reservar algunas de estas casas rurales que se encuentran a lo largo de la ruta hospedarse en estos pueblitos y vivir la experiencia en estas opciones vean aquí algunos ejemplos que les pongo son casas antiguas en estos pueblos pero verdaderamente reformadas y con todas las comodidades de la vida moderna entonces hay de todos precios aquí les dejo algunas opciones pero bueno que ustedes decidan cuál de los pueblos les llama más la atención cuál de estas casas les parece más cómodo para quedarse nosotros escogimos algunas opciones muy interesantes muy cómodas en estas casas típicas y pues es parte de vivir esta experiencia de ahora sí que estar como local viviendo en estos pueblos comiendo la comida de la provincia francesa y disfrutando todo lo que es la ruta de la lavanda a lo largo de este camino y visitando las destilerías bueno pues finalmente ahora sí que ustedes tomen sus mejores decisiones y hagan un poquito de exploración antes de reservar y decidan cuál lugar les llama más la atención para hacer su reserva y bueno amigos finalmente llegamos a esta destilería en este pueblito donde disfrutamos de un tour donde nuestra guía nos explicó todo el proceso de cómo se hace la extracción de aceite esencial de la lavanda y la extracción de aceites para utilizarlos en diferentes productos pero bueno ese va a ser otro video la segunda parte de nuestro video de rutas por la lavanda los campos de lavanda entonces si te gustó dale like por favor déjanos tus comentarios aquí abajo de este video suscríbete al canal para que no te pierdas la segunda parte que continuaremos de este video por los campos de lavanda y por la destilería aquí en el sur de Francia y da de alta la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo de todas las rutas que estamos constantemente visitando todos estos viajes síguenos en Instagram en Ecohabitat Rod y recuerda que este canal Ecohabitat está dedicado a viajar por el mundo a la aventura al ecoturismo y también a aprender de hacer un mejor uso de tu Airbnb para hacer una búsqueda exitosa y si eres un anfitrión de Airbnb también que te interesará muchos de los tips que estaremos compartiendo en varios videos que aquí tenemos organizados en un playlist gracias por estar con nosotros y los invitamos a mantenerse en contacto y dejarnos sus comentarios hasta otro viaje ¡Gracias!